No pasa nada, no pasa nada No puede pasar Los amigos se ven siempre cerca de mí Una mirada más y no podré Los amigos se ven siempre cerca de mí Los amigos se ven siempre cerca de mí Nadie sabe por qué estoy aquí Los amigos se ven siempre cerca de mí 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 ¡Ok! ¡Suscríbete a los invitados! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.